Para mi compa que está aguitado, no te aguites mi compa, chúmpale mejor Algo de compa, como el turno y seco, como el chaleño, baile de soloso Y no te aguites, primo Otra vez, otra vez estoy borracho Borracho de ese tinezo Porque la mujer que quiero Me acaba de abandonar Otra vez Otra vez estoy sufriendo Y disculpen si la riego Es que yo ya tuve a pedo Me da mucho por llorar Y llorar Y llorar, llorar, llorar No tiene la taza de mano Que los hombres no lloramos Que los hombres no lloramos Es un mito y nada más Y llorar Y llorar, llorar, llorar No me haces ser menos hombres Cuando un hombre está llorando Es porque amas de verdad Y llorar, 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 llorar Y llorar, llorar, llorar No se aguites mi compa Mejor bailes Y llorar, 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 llorar Y llorar, llorar, llorar Y llorar, llorar, llorar No tiene nada de malo Cuando un hombre está llorando Es porque amaste verdad Y llorar Y llorar y llorar No me hace ser menos hombre Cuando un hombre está llorando Es porque amaste verdad